bienvenidos amigos gamers a un nuevo vídeo de dead by daylight hoy en el spring boom tocó spring boom vamos allá vamos a la dramaturgia ahora perfecto la usé para correr un poquito más rápido partía en spring boot y parece que vamos con enfermera o con quién a no no con el arponero vamos contra el arponero gente ya agarró a alguien rápidamente es increíble o no tenía muy buenas luces no tenía muy buenas luces mi compañero o no sé qué pasó pero bueno de la matrugía me dio me dio una linterna ojo la habilidad la van a ir a buscar no no van a seguir a buscarla a mí vamos gente vayan a buscarla no voy 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 no voy nada no voy nada no lo volú no está jodiendo hermano está campeando que asqueroso que arponero asqueroso está campeando gente me parece ay no lo está campeando boludo no lo puedo creer nos tocó un arponero camper nivel nivel dios eh camper nivel dios la recalcada terminamos y hay que te cura hay que te cura hay no que cagada nos tocó un camper vení vení a 7 amigas a 7 amigas boluda dónde estás dónde estás Ah, pensé que estaba por acá Pensé que estaba por acá Pensé que estaba por acá Dios, no puedo ser Bueno, por lo menos Por lo menos se escaparon, eh De las garras ¿A dónde? Uh, estaba allá Por lo menos se escaparon un poco de las garras Y no, se escaparon de la campeada Dios mío, hermano Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? Se le escapó, eh Bien, se le liberó la Kate Bien, 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 bien Vamos, Kate, con huevo Como huevo, Kate Tú podés, Kate Sería menester Reparar este motor, eh Porque está Está en el medio Al menos no va a tener Tres motores juntos O eso, creo Esperemos A ver si con la linterna lo puedo salvar No ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, no No Me doy la espalda Me doy la espalda No puedo hacer nada No puedo hacer nada Fuck de los fuckers Ay, partida complicada Porque encima el chabón campea No lo puedo creer, hermano Mirá vos cómo estás campeando Cómo me sirve ni blinoso, eh Conocimiento, no hay Cómo campea, qué asco Qué asco, hijo No, no, tengo que ir a buscarlo Tengo que atacarlo Porque se nos muere Ay, dios No, no, no Ahí está, ahí está Acá, acá Dale, dale, dale Tío, no puede ser, viejo No puede ser que Que esté campeando Es un asqueroso este chabón Encima, encima Además de campear Está tuneleándolo O sea, está tuneleándola A la Kate O sea Bueno, bueno, bueno Atá, atá, atá A ver si la puedo salvar Pero Si puedo hacer algo Pero qué sé yo La verdad que La verdura Que Dale, boludo Vení Ay, no No me puedo creer Hermano No me puedo creer Vale, boludo Seguí pegándole ahí Boludito Seguí pegándole ahí Boludo Seguí pegándole ahí Campero y tunelero La dos cosas Sos hermano Sos un asco Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Ahí está Qué asqueroso El viejo Bueno, bueno Bien, bien, bien Quedan dos, eh Quedan dos Y somos Y somos tres De encima Quedan dos Y somos tres Lo bueno que ya sabemos Que adentro de la De la casa Está 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 tapeada Así que ahí La vamos a poder pasar Si me meto ahí Primero que me voy a quedar Encerrado Así que voy a tener que O irme por la Por la parte del garage O irme otra vez A Volver otra vez A la A Jack Ay, no Le pegó Aguantá, aguantá Querida, aguantá Aguantá, aguantá 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 ¡No le pegó! ¡Ja! ¡No me pegó! Tuve suerte, eh. Tuve suerte. Voy a ver si puedo... No sé cuál motor reparar. Ese también está reparado. El de acá también. Están todos reparados los de acá. Tienen que quedar todos los de allá. No lo puedo creer. Me parece que quedan todos los de allá. Ah, el de acá arriba, el de acá arriba. El que había detenido. Ah, bien. Va ella, va ella. Dale boluda, terminalo. Terminalo boluda, dale. Correte, correte, dale. ¡Correte! ¡Correte boluda! Correte boluda, que bien. Me la dio a mí, eh. ¡Dios! Tengo que ir a la mierda de acá. Tengo que ir al carajo de acá. Va a venir por mí, eh. ¿No? ¡Ay, no! Le quedaba nada. Le pegó a todos, eh. Le pegó a todos. No lo puedo creer, hermano. No le queda nada a ese motor. No le queda nada a ese motor. Me voy a tirar. Me voy a tirar y voy a... Voy a usar giro argumental. Para curarme por completo. Espero que no me vea. No tiene por qué verme. No vengas a curarme, boluda, eh. No seas peli... No, no. No, trabajo. No importa. Supremo el cuerpo, eh. Supremo el cuerpo, eh. Supremo el cuerpo, eh. Supremo el cuerpo, eh. Ah, y que no me vengan a buscar, porque... Dale, 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 dale. ¡No! Ah, pensé que... Bien. Está esto curado. Congelo argumental. No le puedo creer que... No le puedo creer que le quedaba nada. Ese motor quedaba nada, viejo. Uy, uy, uy. No me vio, no me vio. No me vio, no me vio. No me vio, no me vio. No me vio la asquerosa, eh. Ay, no. Del fin hasta el fin. Del fin hasta el fin, eh. Llego. Ay, sabés que no llego. Uy, lo erró, boludo, lo erró. No, que troll que soy otra vez. Me pasó lo mismo de vuelta. Me pasó lo mismo de vuelta, boludo. Ay, me pasó lo mismo de vuelta. Ole, boludo. Ay, me agarró. Fuck. Seguime, 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 seguime. ¿No? No, no me sigue. Fuck, no. Habrá pegado el motor otra vez. Ya me estoy sangrando. Tengo que terminarlo ahora. Tengo que terminarlo ahora el motor. Lo tengo que terminar ahora el motor. No le pego, no le pego, no le pego. No le pego, no le pego. Lo termino, lo termino. Me la juego, eh. Me la juego, boludo. Me la juego, papá. Ay, no. Mirá vos. Me adivinó, eh. Me adivinó. No importa, no importa. No me lo cuelgue. Por lo menos lo puedo terminar. Ay, Dios. Me sacrifiqué, eh. Mi vida por la horda, gente. Mi vida por la horda. ¡Ah! Ay, no. Señoras y seriores. Espero que puedan abrir la puerta, eh. Vamos, viejos. Son dos viejos y tienen tiempo de sobra para poder abrir la puerta, curarse, hacer de todo. Yo acá estoy tranquilo. Así que yo me quedo. Normalmente. Mirá, acá estoy contemplando la casa. Los árboles. Lo que sí me duele un poquito... Me duele un poquito la espalda. Pero bueno. Yo, yo, yo espero, yo espero. Yo espero, yo espero. Ay, no. Necesito que abran la puerta, boludo. No, no se escondan. No se escondan. Abran la puta puerta, hermano. Abran la maldita puerta. Abran la maldita puerta antes de venir, boludo. Ay, no, no. ¿Qué hacen? Tienen que abrir la puerta primero, si no, ¿cómo escapamos los tres? No, van a venir, eh. Van a venir. Quieren venir a rescatarme, pero... Ay, qué negra que la veo esta partida, eh. Qué negra que... No sé si vamos a escapar los tres, eh. Ay. No sé si vamos a escapar los tres. De hecho, no sé dónde están las puertas de salida. Esa es otra también. Ah, está abriendo la puerta. Ay, estaba ahí. No, no, no. Bien, una de las puertas está ahí, así que... No, me volvió a agarrar a mí, boludo. Fuck. No lo puedo creer, hermano. Ay, no me lo puedo creer, boludo. No! Vamos, vamos, vamos. Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Vení, vení, vení Curame acá, curame acá Curame acá, curame acá Uy, casi, casi me caía, eh Ay, ¿dónde está la ¿dónde está la fake big? Dios Ay, Dios Eh, papá, escapó la fake big Papá, vamos los pibes Escapamos la otra increíble, eh Pensé que la perdíamos acá, eh Pensé que la perdí acá, viejo Qué escapada, boludo, qué escapada Hermano Qué escapada, eh Qué escapada, boludo Bien, papá, vamos los pibes Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos a la mierda, boludo Señores, escapamos, increíble De las garras del arponero, un arponero Camper y tunelero Las dos cosas increíbles, la mató la Kate Nos dejó con tres Ay, Dios mío, tremenda partida Tremenda escapada Ah, mirá, encima dos iridescentes Increíble, increíble Señores Partidaza, eh Partidaza con tres Y teniendo tres motores, eh Final caliente con el camper Este arponero camper Así que bueno, gente Hasta acá el video Dale like si te gustó esta capada Y suscríbete para ver más contenidos así Les mando un saludo Y hasta un próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!